es importante que nos mantengamos en casa para protegernos del coronavirus es por eso que en esta oportunidad la agenda cocuyo les trae unas buenas alternativas para aliviar la cuarentena en cuanto a series y películas las plataformas digitales como netflix y amazon prime tienen en su catálogo una amplia variedad de contenido del cual podrás disfrutar sin salir de casa netflix añadió los más recientes episodios su serie él un drama en el que tres jóvenes empiezan a estudiar en una exclusiva escuela privada estos deberán lidiar con sus diferencias con los otros alumnos mientras investigan un asesinato además encontrarás la serie ares con el objetivo formar parte de la élite de amsterdam una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva sin saber que oculta secretos espantosos también podrás disfrutar de la serie piki blinders ambientada en 1939 la serie cuenta la historia de thomas shelby un violento líder de una conocida banda dispuesto a llegar a lo más alto del crimen organizado entre las películas que esta plataforma ofrece podrás encontrar la trilogía completa el señor de los anillos para los más pequeños están las cintas animadas del estudio vivo hermosas películas japonesas entre las que destacan la princesa mononoke el viaje del chihiro mi vecino totoro y mucho más también les recomendamos el documental de la estrella el jazz miles davis y si posees una cuenta en amazon prime podrás disfrutar de series como hunters protagonizada por al pachino y logan nerman esta serie ambientada en el nueva york de los años 70 juega con la historia y narra las aventuras de un grupo de cazadores de nazis que descubre que varios ex miembros del ejército de hitler está conspirando para formar un cuarto reich en eeuu también encontrarás en su catálogo la serie fleabag y la maravillosa señalita mason fleabag cuenta la historia de una descarada treintañera británica que atraviesa por una crisis vital tras la pérdida de su mejor amigo y que se niega a llevar una vida madura e independiente la maravillosa señorita mason cuenta la historia de una mujer que descubre que tiene un talento innato para la comedia y decide emprender la difícil tarea de convertirse en una monologuista siendo mujer en manhattan a finales de los años 50 otra recomendación que tenemos para ustedes es visitar la página cine calidad allí podrán acceder a una amplia variedad de películas las cuales podrán descargar completamente gratis si deseas algo para leer durante los días en casa también te tenemos varias recomendaciones el periodista arturo villem público de manera gratuita del 17 al 21 de marzo en amazon su libro cuentos de una ciudad que ronca puedes acceder a su cuenta de instagram y hacer clic en el enlace de su biografía finalmente te recomendamos la página web alíbrate en donde podrás acceder a una amplia variedad de libros de dominio público completamente gratis aquí encontrarás obras clásicas como alicia en el país de las maravillas de louis carlos bodas de sangre federico garcía lorca y varios cuentos del poeta edgar alan poe además los músicos alejandro sanz y juanes publicaron de manera gratuita en youtube un concierto titulado la gira se queda en casa para todos en internet se encuentra una infinidad de conciertos los cuales podrás disfrutar sin salir de casa nosotros te recomendamos michael jackson dangerous world tour en bremen 1992 madonna blonde ambition tour barcelona 1990 youtube su tv tour estocolmo 1992 beyonce and gladry 2011 estas fueron algunas recomendaciones para aliviar la cuarentena en casa les recordamos que es sumamente importante que se mantengan en sus hogares por su propia seguridad además los invitamos a que si tienen alguna recomendación para nuestros seguidores la dejen en la caja de comentarios